4 sujetos armados con pistolas cortas atracaron un local comercial dedicado a la venta de bebidas embriagantes denominado Super Six ubicado en las calles 11 y Francisco Villa al sur de la ciudad asimismo despojaron de dinero en efectivo a dos repartidores que en el momento se encontraban sortiendo al lugar de frituras y cerveza se presume que los delincuentes lograron llevarse un total de 20 mil pesos en efectivo al lugar arribaron elementos de la policía municipal e implementaron un operativo de búsqueda en el área para dar con los responsables quienes se dieron a la fuga en un vehículo Taurus de color verde a la Sistema .